No, yo voy a dar como una introducción, y este donde me lo pongo, así, claro, sí, o sea, yo hablo y como que te lo paso, todo muy artesanal. Bueno, Julio, y cuéntanos, hoy, ¿qué te encantaría saber de si tú me dices, ven, sabemos que nuestro público está muy emocionado en eso, eso, ¿qué te gustaría, qué te gustaría saber? Ah, por acá llega nuestro director, Martín. Somos tres actrices en busca de un director. Adaptación, Andrea Ortega. Bueno, Julio, ¿cuáles son tus dudas acerca de la obra de si tú me dices, ven? Estamos preguntando en los líderes, ¿no? Sí. No, pues mira, quisiera saber por qué que nos cuentes toda esa carga simbólica que representa ese nombre, Eva, por ejemplo, cuéntanos que si tiene algo que ver esa carga de significado que implica ese nombre en la obra, Andrea, cuéntanos. ¿Eres la primera mujer o es algo gratuito ese nombre de Eva? Es de que ya está en vivo. Ah, sí, mejor. Hola. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Entonces, empezamos con... No, Andrea ya está... Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. ¿Qué no encontramos el audio? ¿Podés abrir tu Facebook? Ah, ya. Eso. Martín, ayúdame con Eva. ¿Qué más quieres que digas sobre Eva? Tú eres... Es una mujer que encarna... Arna. Bueno, buenas tardes para todas las personas que están conectadas a esta hora en las redes sociales de Oromo Café Librería. En cinco minutos vamos a dar inicio al conversatorio, así que síganos acompañando que va a estar muy bueno. Por supuesto, ustedes ya están viendo como, de cierta forma, a una de las actrices que va a estar en el elenco de la presentación que vamos a realizar el 9 de diciembre en Cali Teatro. Esperamos que sea de su agrado, que cause como esa curiosidad y esa intriga y se animen a visitarnos al teatro. Ya en cinco minuticos arrancamos. Están allí, mira, Indira, están ahí, mira. Te acabo de mandar el link de la transmisión para que nos compartas en tus redes sociales. Tú también podrías hacer el email para que te vean. Sebas, pásame mi celo. Ori, compártenmelo. Ahí vamos bien. Ustedes le van pasando el micrófono y se van hablando así para que tenga mejor sonido. Entonces ya empezamos de una vez. No vamos a rifar la boleta si no estamos a rifar un libro de esos. Empecemos de una vez. Hola, Oscar. Ahora sí, hacemos la presentación oficial en el día de hoy del conversatorio de la obra Si tú me dices, ven. Estoy acompañada por Julio. Hola, buenas tardes. Un saludo cordial. Mi nombre es Julio César Pino Agudelo. Soy el coordinador de redacción del periódico La Palabra. Y pues para nosotros es muy grato que nos acompañen hasta ahora a través de las redes sociales de Oromo Café. Y bueno, como dice Andrea, hoy estamos aquí para conversar con el elenco de la obra Si tú me dices, ven, que es una adaptación libre de la obra de la escritora chilena Inés Stranger, titulada Cariño Malo. Entonces la obra se va a estrenar. Bueno, no se va a estrenar porque esta es una obra que ya... Ya ha tenido... Ya se puso en escena algunos años, entonces vamos a tener pues el placer de verla otra vez puesta en escena el próximo 9 de diciembre en Cali Teatro. Entonces, pues nada, voy a dar como unas presentaciones iniciales de las personas que nos acompañan, una breve reseña de la obra y pues a continuación vamos a escuchar a Andrea que es... que interpreta a Eva, a Oriana Gironza que interpreta el papel de Amapola y pues vamos a hablar con el director de la obra, con Martín, para que nos cuenten y pues se motiven a ver la obra y apoyar también el talento Univayuno, ¿no? Porque hay que decir que esto es talento Univayuno, así que pues nada, vamos a empezar. Mientras Julio está ahí, yo me voy a presentar, yo soy una de las actrices, en esta función voy a debutar como Eva, como ya lo mencionaba Julio, esta obra ya se ha representado en otras ocasiones, pero en este caso yo soy nueva en el elenco y yo sí tendré mi debut oficial el 9 de diciembre. Entonces, bueno, voy a empezar con una, como lo dije, con una breve reseña de la obra. Posteriormente Martín nos contará pues cuál es la génesis de esta compañía teatral. Entonces, bueno. Bueno, si tú me dices, ven, es una obra poética contada por tres jóvenes mujeres que el destino la reúne en una playa. Durante los minutos que podremos apreciar esta puesta en escena, ellas nos develarán lo profundo del universo femenino, las vicisitudes y los importunios amorosos. Si tú me dices, ven, es una versión libre de Cariño Malo, de la escritora chilena Inés Margarita Stranger, enriquecida con textos de Anaís Nim, Pablo Neruda, María Mercedes Carranza y Lauren Mendinueta. Con esta obra se intenta indagar sobre uno de los hitos filosóficos que tuvo en vilo el pensamiento de Platón, Ovidio, Dante, entre otros. Y que aún perdura en las vivencias cotidianas ese bello sentimiento llamado amor. Bueno, entonces, esta es como la sinopsis o de qué va la obra. Y pues bueno, ya me gustaría, digamos, que entrar un poquito en materia con Andrea, que es la que interpreta a uno de los personajes que se llama Eva. Entonces, pues Andrea, cuéntanos, pues háblanos de tu personaje. Listo, vale. Entonces, para este 9 de diciembre yo voy a representar el papel de Eva. Eva es esa mujer en la que muchas veces, muchas de nosotras nos sentimos identificadas y que ustedes se podrán sentirse identificadas porque esta mujer ha vivido como las experiencias de ese amor, ¿no es cierto? Ha tenido esos encuentros con el amor, ha tenido todo un proceso para reflexionar sobre cómo han sido sus experiencias. Entonces, y esta mujer pasa por diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, la primera que es que ella es esperanzadora, ella cree que realmente puede mejorar las cosas, que hay que hablar de la vida, que hay que hablar de ese amor al que no llamamos amor, ¿sí? De esa mujer que siente que puede luchar por ese amor y que lo hizo durante mucho tiempo, pero con el transcurso de la obra nos vamos a ir dando cuenta que esta mujer al final decide más como un amor propio, un amor por ella, ¿sí? Que no siempre debe ser como dejarlo todo por ese hombre. Entonces, esta línea de pensamiento de este personaje va a ir cambiando a lo largo de la historia y pues nada, es como eso, es empezar esa Eva que en la historia también probó de ese fruto prohibido, ¿sí? Que es el amor, que todos en algún momento hemos caído en esa tentación, que lo vivimos, sentimos ese dolor, ese duelo, pero luego esta mujer decide salir como de ese estado y buscar su propia libertad a través de vivir su propia vida, un amor propio. Bueno, Andrea, bueno, leyendo la adaptación libre que ustedes hacen, me encuentro con unos temas muy interesantes que ya has mencionado, como por ejemplo ese proceso que va en toda relación, que va como desde el enamoramiento a la rutina, el desamor como una entrega que no es correspondida, el miedo a la soledad, que no solamente es propio de las mujeres, sino pues de los seres humanos, de la condición humana. También tenemos algo muy interesante que es el olvido como una forma de muerte, ¿no? Que en alguna, ahorita vamos a andar con eso, con Oriana, que es la que interpreta el papel de Amapola. También vemos el amor como un proyecto fallido, que es lo que mencionabas ahorita. El amor como una amenaza también, como un peligro. Entonces, cuéntanos un poco eso, amplíanos un poco eso que mencionaste ahorita de Eva, ¿no? Que pues al contrario de Amapola, que pues digamos que en algún sentido le apostó al amor como un proyecto de vida y pues como que en cierta forma fracasó. Cuéntanos cuál es, o sea, cuál es la diferencia, cuál es el rol o el papel o el tipo de mujer que es Eva, que no es Amapola y Victoria, que son los otros personajes, por ejemplo. Pues Eva tiene como esa intención de mostrarle a Amapola y a Victoria, quien es el otro personaje, como entender que es necesario en ocasiones aceptar que eso ya no forma parte como de tu vida y que es necesario como buscar otras alternativas. En este caso, digamos, trascender y buscar un amor propio, crear como su propia historia, lo digo yo en esta forma. Porque es como muy difícil, digamos, ella le intenta como ponerle esa pizca de que no te sientas mal si fue un proyecto fallido, ¿sí? Que lo que importa realmente es avanzar, como seguir, como mejorar, ¿sí? Y aconseja a Amapola de que es normal de que ella pase por esas etapas, ¿sí? Que llamamos del duelo, ¿no? Del despojamiento, de que uno intenta como regresar, volver, ¿no? Como que uno no sabe si dejar ese amor o seguir. Entonces, ella la aconseja en el transcurso a través de su experiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algo que ella menciona mucho y me parece muy bonito. Y ella dice que ella no está cansada, que ella está vencida, ¿sí? Ese texto es muy fuerte porque el personaje dice que ya realmente no le va a apostar al amor, que toca avanzar, que toca seguir. Y al final de la obra, ella va a decir, tú te quedas en tu mundo, yo me quiero salvar. Entonces, esa sería como la idea de Amapola, tratar de aconsejarla sin juzgarla, poniéndose en los zapatos de Amapola, pero a la vez como dándole esa posibilidad de mejorar y no quedarse allí, con que el amor sea como el único proyecto hacia la otra persona. Sí, hay algo que mencionas que me parece muy interesante y es como esa posibilidad o ese riesgo o ese peligro de entrar en el amor y desconfigurarse. O sea, es decir, en cierta medida como perder la personalidad o lo que es uno, ¿no? Entonces, y pues a Eva, digamos que en cierta forma le pasa eso con, no sé, con la persona con la que tuvo alguna relación o con, y eso lo podemos ver en una escena, por ejemplo, en la que ella lee una carta. Entonces, lo que uno puede ver es que, digamos que la relación que ella tenía con este chico era tan absorbente, tan demandante, que ellas como que se borraban los límites de su personalidad y se imbuía demasiado en la vida de él al punto de desconfigurarse. Entonces, cuéntanos, porque estoy seguro de que, como dijiste al principio, muchas mujeres se identifican o se van a identificar con estos personajes. Entonces, cuéntanos como ese proceso de Eva, ¿no? Esa relación que tiene con este chico y ese miedo constante a perderse ella misma por vivir las obsesiones y sumergerse en la vida de él. Claro, es que eso es como una línea muy fina, ¿sí? Porque cuando uno de pronto llega a darse cuenta de que ya deja de ser uno, entonces uno siente que comienza, digamos, a dejar de hacer cosas que ella hacía normalmente, ¿sí? Por ejemplo, ella dice, yo quisiera plancharle sus camisas, pero ya no podría, las ensuciaría con lágrimas. Muchas cosas que ella había pensado hacer, las hacía era porque él se las había propuesto, ¿sí? Entonces, es como que llega ese momento de revelación en la que tú ya sientes que no eres tú, que has dejado de ser tú para pasar a ser otro, pero también tratar de salir de ese ser otro, de ese proyecto que tenía el otro, es como todo un proceso de reconstrucción, de volver como a crearse. Y hay una escena muy chévere que también es muy simbólica en donde hablan, por decirlo así, como una especie de parcas griegas, en donde dice que cuando ella pueda dejar eso atrás, ella se reencontrará de nuevo y podrá renacer de nuevo. Entonces, es como este proceso, ¿no? Que ella se enamoró, tuvo una experiencia, el amor era real para ella, ella sentía que no tuvo herramientas con que defenderse porque, pues, ante el amor somos seres humanos y digamos que esas pasiones y esas emociones nos llegan a dominar. Ella se sintió en ese momento en el que se dominó, que se dejó dominar por esas emociones y luego se da cuenta que quiere dejar eso atrás. Entonces, ahí es donde Eva empieza y es donde la obra se pone como muy chévere y le explica a Mapola cómo es ese proceso y llega ese momento de revelación en la obra en donde todas concluyen de que ellas quieren dejar de ser eso que eran con la otra pareja y ser ellas mismas. Ser, como decírtelo, ser la propia versión de ellas, ¿no? Como tener esa identidad propia. Sí, hay un, ya para, como para terminar con Andrea, hay como una, hay un deseo de volver como a la infancia, ¿no? De volver a ser esas niñas alegres que siempre fueron y que, digamos que desafortunadamente, se perdieron por estos vericuetos del amor, ¿no? Entonces, sí. Sí, y que en ocasiones, inclusive, llegamos inclusive a transformar nuestro cuerpo como en pos de esa otra persona porque queremos vernos bonitas, en qué momento yo dejé de parecerle a él simpática, ¿no? Que dice, hay un texto, ¿no? Hacernos la rinoplastia, hacernos la cosa, ¿sí? De hecho, Eva empieza, empieza la obra diciendo eso, ¿no? Que hice mal, ¿no? Ajá. Que hice mal. Exacto. Entonces, es todo ese proceso, ¿no? Entonces, también es como identificarse que uno ha tenido esos momentos y yo con el personaje también he sentido como esa conexión de que uno quiere agradar al otro y después se convierte como en otra persona, pero luego te das cuenta y luego puedes superar eso. No todos lo hacemos, ¿no? Recordemos que es un proceso y, bueno, unos toman un poco más de tiempo, otros menos y, bueno, ahí ustedes se darán cuenta con cada una de las personajes. Bueno, dejando como a un lado a Andrea, perdón, a Eva, quiero que conozcamos un poquito a Andrea. Pues Andrea Ortega es docente universitaria, es una actriz versátil con habilidades para la dirección de montajes teatrales y eventos afines con un amplio sentido de la disciplina, la adquisición de conocimiento, así como de hábitos deportivos que contribuyen a desarrollar la responsabilidad, la puntualidad y la eficacia a la hora de contraer un compromiso profesional. Cabe destacar, sí, cabe destacar que tiene un enfoque dentro del campo de la simulación clínica en la Universidad de Icesi, un proyecto que me parece muy interesante, que tal vez en otra ocasión nos puedas ampliar, y la del Valle, para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la Salud. Además, ha participado como ponente en la Universidad Santiago de Cali para el Encuentro de Saberes entre Art y Ciencia, y pues ha recibido premios y reconocimientos debido a su labor artística. Andrea, te agradecemos mucho tu presencia acá y que nos puedas compartir pues esta maravillosa obra, pues algo tan interesante y tan vigente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Andrea. Total, muchísimas gracias por hacerme esta invitación, por hacerme estas preguntas, por estar aquí con todas las personas que nos escuchan, a la librería, al café, muchísimas gracias por permitir tener estos espacios, la verdad que eso es súper importante, el apoyo entre artistas funciona muchísimo. Mil gracias por la invitación y le daré paso a otra de las actrices. Gracias, Andrea. Bueno, siguiendo con el conversatorio, pues invito a Oriana Gironza. Oriana es licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, es especialista en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y especialista en docencia universitaria de la Universidad de ICESI. Ha trabajado como docente de teatro en diferentes colegios y proyectos sociales. Ha trabajado como actriz en la compañía de teatro Fundación Cultural Satiricón, de la que vamos a hablar un poco ahorita con el director. Y sus fuertes son el lenguaje teatral, la dirección escénica, la danza acrobática y el teatro como mediador de aprendizaje. Además, ha sido estudiante de directores reconocidos, tanto nacional como internacionalmente en el mundo artístico, como Manchen Holm, Everett Dixon y Armando Collazos. Oriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Julio. Bien, gracias. Y un poco nerviosa, pues, después de esa presentación que me has hecho. Quiero agradecer, pues, al periódico La Palabra, a la Universidad del Valle, porque me parece importante que nos conozcamos lo que están haciendo, pues, los egresados, y a Bromo Café por la oportunidad y a ti también como por esta iniciativa. Bueno, no, Oriana, gracias a ti. Y, pues, nada, cuéntanos acerca de Amapola, que, pues, en lo personal me parece que es un personaje muy interesante, muy complejo, en mi opinión. Digamos que es el personaje, es el eje, digamos, de la obra sobre el cual gira una cantidad de temas de los que vamos a hablar. Entonces, cuéntanos, como de manera general, cómo es tu personaje, Amapola. Bueno, este personaje, esta mujer, cree mucho en el amor, ha invertido mucho tiempo en el amor y, digamos, ese desamor que supone la separación con este chico que probablemente le destrozó gran parte de su vida, es lo que va a ir como narrando y contando desde su perspectiva del desamor, obviamente, pero también de un amor profundo, tan profundo que, inclusive, dice que puede superar eso, que ella puede amar por los dos. Bien, bueno, Amapola es un personaje, como lo decía, muy complejo, porque es un personaje que está como en una encrucijada, siempre está como en un conflicto durante toda la obra y es el de seguir adelante, pero pues ella, por alguna u otra razón, se niega, se niega, digamos, a soltar, se niega a olvidar, se niega a enterrar, digámoslo así, ese amor, porque, como lo decías, es un personaje que le apostó, digamos, que todo al amor, como un proyecto de vida y que, pues, lastimosamente, digamos que ese proyecto, no sé si decirlo, que si es fallido o no, pero pone a Amapola en una encrucijada y es la de, la de, si seguir amando a pesar de que no hay una reciprocidad, ¿no? Si seguir amando a pesar de que no es correspondida, ¿no? Entonces ella está, ese es como el conflicto principal de Amapola, ¿no? Entonces cuéntanos cómo es esto de, cuéntanos como el conflicto de Amapola, esa situación que se le presenta de querer seguir amando, pero no poder porque no encuentra como una reciprocidad. Sí, es que también ese tema de la reciprocidad nos hemos cuestionado mucho frente a la obra y hemos analizado mucho ese tema de, de la reciprocidad, ¿no? Realmente el amor es recíproco, o sea, hay que ver. Y la otra es que ella, ella, claro, ella hace esto como parte de su proyecto, fue su proyecto, su ilusión, fue su primer amor, su primer novio y pone absolutamente todas las expectativas en alguien, inclusive las propias y como bien lo mencionaba mi compañera Andrea, pues hace de todo para que ese amor siga, para que ese amor no se acabe a pesar de que ya la otra persona no la ama como una vez antes dijo que lo hacía. Este personaje, la verdad, a mí me ha parecido muy interesante por todo el tema que hemos abordado últimamente en las mujeres, con respecto a la responsabilidad afectiva, ¿sí? A cómo deberíamos de relacionarnos con las parejas, en todo este contexto también aparece algo del amor propio y sobre todo es como un movimiento muy desde la mujer, sí, este amor propio que yo siento que hemos romantizado mucho, que no es fácil el amor propio, entonces es una cuestión de ir como escalándola, ¿no? O sea, hay que pilotear eso porque no es fácil. Y bueno, yo digamos que cuando hago los personajes siempre trato como de meter algo biográfico de mi vida y creo que hay algunas partes en las que me reflejo, entonces sí invito mucho, muchísimo a las mujeres, evidentemente también a los hombres, a que vean esta obra. Bien, hay un elemento muy interesante, Oriana, y es cuando, pues en la obra se propone de alguna forma el olvido como la muerte, ¿no? O sea, es decir, siempre vemos que Victoria y Eva están presionando constantemente a Amapola para que se atreva, digamos que a matar, entre comillas, a ese chico que no le correspondía, pero si leemos, digamos que esa palabra de matar en el contexto de la obra, vemos que se refiere al olvido, ¿no? Entonces ahí es cuando retomamos esa idea de que las personas no se mueren cuando se mueren, sino cuando las olvidan, ¿no? Ahí es cuando realmente una persona se ha muerto. Entonces en ese sentido, siempre Victoria y Eva están, no sé si estoy presionando, pero siempre están invitando a Amapola de que es necesario que ella mate ese amor, y con mate me refiero a que lo olvide para que pueda seguir con su vida, ¿no? Entonces cuéntanos un poco acerca de esta idea de la muerte como el olvido. Sí, no, bien como lo mencionas, estoy en acuerdo con eso, y es el tema de, claro, olvidar, realmente se muere ese amor cuando, voy a hacer un spoiler, cuando Amapola va a decidir realmente matar a ese amor, que es a lo que la están, digamos, no presionando, pero sí aconsejando, y ahorita con el tema de todo lo que nos ha unido a las mujeres últimamente, yo lo veo como una sororidad en ese momento, y es que ellas le dicen, hey, déjalo porque te vas a destruir, te vas a destruir más, que vas a caer tan en el fondo, que te vas a perder totalmente. Entonces, pues, ella necesitaba efectivamente matar a ese amor, pero hay todo un transcurso para que ese personaje llegue a eso. Es bien interesante también ese transitar de Amapola, porque desde la infancia ella cuenta algo de su madre, entonces es muy interesante, la verdad que no hay edades para ver esta obra, bueno, obviamente niños y niñas pues menores de edad, pero tanto para mujeres como para hombres y mujeres de todas las edades se pueden encontrar como con estas etapas de las tres personajes que son femeninos, y hay algo muy interesante también que pasó, y es que, claro, Andrea es la primera vez que lo va a hacer, que va a hacer su debut el 9 de diciembre, pero Vanessa ya no y yo, ya llevamos mucho recorrido, pero entonces esta vez es interesante porque resulta que después de mucho tiempo volvimos a coger la obra y ya todas teníamos 30. Entonces, ¿cómo es el amor a los 30? ¿Cómo es ese mundo femenino a los 30? Entonces, claro, ya los textos no salían igual, en la parte de codirección que realicé al lado de Martín, quien es el director, pillamos que esas mujeres, o sea, esa Oriana de hace cuatro años pues ya no es la misma, y lo mismo Vanessa Llano, entonces, y Andrea pues que a pesar de que su debut obviamente tiene otras historias por contar y otras historias de cómo ver el amor a los 30. Bueno, leyendo un poco esta obra me acordé inevitablemente de un libro de Simón de Beauvoir que se llama Conversaciones con un hombre ausente, porque es que los personajes de esta obra todos son femeninos, pero el hombre siempre está presente, así esté, digamos que ausente, el hombre siempre está ahí porque es como el, 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 digámoslo así, el, el, el motivo por el cual, digamos que Amapola entra en esta crisis, el motivo por el cual, por ejemplo Eva se pregunta qué fue lo que hice mal, por qué pasamos de, de, de vivir un amor apasionado y el amor como enamoramiento a la rutina, a la cotidianidad, entonces, bueno, ya para terminar y ya que tú lo mencionaste, cuéntanos, porque me parece muy interesante la forma en que, en que, en que, en que los actores y las actrices construyen sus personajes, nos acabaste de decir que, que, que para construir el personaje, utiliza ciertos elementos de tu biografía, entonces, entonces cuéntanos, 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 qué tanto hay de Amapola en Oriana, y qué tanto hay de Oriana en Amapola, ella, ella me dijo que no le hiciera esta pregunta antes, pero no pude evitarlo, lo siento. Bueno, creo que ya es el tiempo de que pase el director. No, pero sí, hay, hay mucha biografía, inclusive una de nuestras actrices ya se graduó en, de psicología, y tenemos, como viste, pues, en esa lectura, un poco de, de, de nuestras presentaciones personales, somos no solamente artistas, sino que también tenemos como, como otras, por ahí, otras cosas que hacemos, y esto nos ha dado cancha de analizar esos textos y, y obviamente, de, de exponerlos diferente. Sí, hay, 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 hay cosas, hay cosas, pero no las voy a revelar aquí, lo veremos en el conversatorio el 9 de diciembre. Bueno, Oriana, te agradecemos mucho por tu presencia, por, por, por que estés acá, por que nos compartas un poco de tu personaje, y obviamente de, de tu vida, entonces, pues, te agradecemos, te agradecemos. Vale, un saludo entonces a, a, a todas las personas de La Palabra, y de broma, muchas gracias por la invitación, Julio. Gracias, Oriana. Bueno, ya para terminar, invito al, al director, a, a Martín, para que, para que nos comparta, nos comparta, cómo ha sido esta, esta aventura de, de dirigir esta, esta obra. Martín, ¿cómo estás? Ahorita me quité de esto. Muy bien, Julio, muchísimas gracias, pues, por este espacio tan importante. Le damos igualmente gracias al café, a, a la Universidad del Valle, como lo dijo, Oriana, por permitirnos, pues, los conceptos, o la conceptualización del teatro. Infinitas gracias a todos los teatros, que nos han apoyado, y a la gente que ha asistido a ver las obras de, de la Fundación Cultural Satiricón. Bien, ya vamos a hablar un poco de eso. Mientras tanto, voy a, voy a compartirles un poco quién es Martín. Martín es un investigador teatral, dramaturgo, actor y director, cofundador de la Fundación Cultural Satiricón, reconocida por sus montajes sobre la diversidad sexual y de género. Como actor teatral, ha trabajado en diversos montajes, como Las Criadas, A Puerta Cerrada, El Divino, Satiricón. Como director, ha participado en los montajes A Puerta Cerrada, Si tú me dices ven, y El Lugar Sin Límites. Ha publicado sobre el arte teatral, el performance, y la pedagogía teatral, en diferentes revistas a nivel nacional e internacional. Bien, Martín, cuéntanos un poco cuál es como la prehistoria de esta historia, por decirlo de alguna forma. Cómo surgió la idea de hacer esta adaptación libre, cuáles fueron como las motivaciones, cuéntanos un poco acerca de esa génesis. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo muy especial a Vanessa Paola, una de nuestras actrices que nos está viendo. Un abrazo muy fuerte. Y gracias a ella, Oriana y a Andrea, y indiscutiblemente también a la compañera, pues, que hizo el papel anterior a Eva, llegamos a esta obra. Esta obra nace como un proyecto colectivo, a Tatiana Ramírez, perdón, se me olvidó el nombre en este momento. Nace como un proyecto colectivo, después de que nosotros habíamos terminado de trabajar, en una obra de el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que usted ya si todo valga la aclaración. Sí, yo fui a esa obra. Su amor eterno, Simón de Beauvoir, que básicamente era un infierno, y un infierno fue un infierno también para nosotros, la construcción misma, por la dificultad de los textos de Jean-Paul Sartre, bajar los textos, aterrizarlos, colocarlos en un lenguaje sencillo, fue supremamente difícil para nosotros, entonces nosotros ya queríamos como una investigación más local, una investigación más latinoamericana, y naturalmente, pues, siempre con el apoyo incondicional, la motivación de Oriana, quien está aquí presente, en función, pues, de montar. Montar en Cali ha sido muy difícil, en el sentido de que casi todo nos toca hacernos a nosotros, prestar los espacios, pero no me estoy quejando, la gente dice que uno se queja cuando hace teatro, pero no, no es así, tenemos que conseguir hacer toda la logística, vender las boletas, es un poco difícil, pero el amor que nosotros, como grupo, sentimos por las tablas, por este arte que es importantísimo en nuestras vidas, nos llevó a buscar esta obra, y a escogerla, inicialmente, pues, no contamos con el aval de Inés Margarita Stranger, que es la escritora del texto original, la escribimos muchísimas veces, hasta que ella, por fin, no se dio, pues, en parte los derechos, agradecerle infinitamente también a ellas. Cuando empezamos a trabajar sobre la obra, nos dimos cuenta, en el grupo, que los textos muchas veces se quedaban cortos, también porque teníamos profesionales de la Universidad del Valle, y niñas supremamente inteligentes, en las discusiones. Por eso, también se presenta la necesidad de hacer la adaptación, de traer textos poéticos, y de enriquecerlos también, pues, con el lenguaje ya propiamente teatral, porque el texto de Inés Margarita Stranger, que es un buen texto, en cuanto a lo que Aristóteles denomina como, sí, como, como la fábula, sí se quedaba muy corto, como en esas experiencias femeninas. Bueno, pues, en el grupo, se han presentado las discusiones fuertes, pues, porque, aunque yo he trabajado muchísimo tiempo, con las cuestiones de género, era la primera vez, pues, que trabajaba con mujeres, y con mujeres muy inteligentes, que lo ponen siempre a uno como en ese límite del pensamiento, para buscar esa apuesta que nosotros llegamos a hacer, a partir, pues, de la visión femenina. Bueno, Martín, cuéntanos un poco, tal como lo decías, pues, esto es una adaptación libre, digamos que ustedes se toman ciertas licencias, como, por ejemplo, la inclusión de textos, como, como los de Raín Nin, por ejemplo, los de María Mercedes Carranza, los de Pablo Neruda, cuéntanos, de qué forma estos textos enriquecen la obra de Inés. Bueno, y cuando nosotros empezamos a hacer la investigación escrita, o el trabajo de mesa, que nosotros llamamos como actores, descubrimos que el texto tenía unas características muy poéticas, y también, con las chicas empezamos a leer mucha poesía, gracias a ello, pues, empezamos como a colocar textos allí, naturalmente también son los textos de un autor latinoamericano que queremos mucho, como Pablo Neruda, también aparece un texto muy bello, que es un monólogo de una autora mexicana, que también decidimos incluirlo, para que la narrativa femenina tuviera gran éxito. Le doy gracias a Ana María Pino también por estar aquí viéndonos, mil y mil gracias. Eso permitió que nosotros tomáramos, tomáramos de la poesía elementos en función de la puesta escénica que nosotros queríamos. Pensamos de muchas formas como hacer el montaje, decidimos, porque el texto era muy confuso a la hora de aterrizarlo, entonces, Samuel, muchísimas gracias por vernos, el texto era muy difícil llevarlo a la puesta escénica, aunque ya lo habían montado naturalmente en Chile, aterrizarlo era muy difícil y por eso que resolvimos montarlo como especie de cuadros, para que de esa forma funcionara y le quedara como fácil de hacer la interpretación, pues a las actrices. Bueno, háblanos un poco acerca de la música, porque eso es algo que también me parece muy interesante. ¿En qué sentido, digamos, que la música que ustedes escogieron para el montaje, apoya la idea que ustedes quieren transmitir con esta adaptación? Bueno, como les decía, yo creo que todo parte de Jean Paul Sartre, Jean Paul Sartre fue una obra muy filosófica, aunque tuvo muy buena música también, nosotros queríamos buscar algo que llegara más como al público, que lo captara, que no fuera una obra naturalmente sencilla, pero que sí fuera una, como una especie no de musical tampoco, sino una especie de obra que la gente la llevará en su corazón y en su mente. Llegamos a la música, gracias a diversas también investigaciones dentro del grupo, y ya de por sí la obra inicial o original tenía un nombre de una canción muy conocida en Latinoamérica, que es Cariño Malo. Cariño Malo, pues es como el texto que da origen a la creación de esta obra. Nosotros también investigamos sobre otro tipo de música, y la fuimos incorporando a la dinámica de la obra, a medida que la obra lo requería. Incluimos también, la autora sí lo incluye, un violonchelo, inicialmente nos acompañó una muy querida amiga, pero pues por dificultades ella trabajaba en la Orquesta Pilarmónica del Valle. También le agradecemos muchísimo a Evelina por Yoni, que nos ayudó también con la música, y posteriormente nos acompaña Vanessa Montoya, quien nos hace la parte del violonchelo. Bien, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la compañía teatral. Bueno, este grupo de actores pertenece a la Fundación Cultural Satiricom, es un grupo que inicia su actividad en el barrio de San Antonio, cuando sus integrantes, egresados en su mayoría de la Universidad del Valle, se reúnen para hacer teatro. En el diálogo permanente y en la investigación artística, se busca un acercamiento al teatro latinoamericano, como herramienta que busca potencializar un sentir que nos une. Con esta obra se inicia una apuesta por el reconocimiento de autores, que desde Latinoamérica, reflexionan sobre temas inmortales como el amor. Las apuestas se construyen como creación colectiva, en un continuo diálogo entre realidad, texto dramático y expectativas de los integrantes del teatro. Sí, grupo. Háblanos un poco acerca de esta compañía teatral. Claro, con muchísimo gusto. Mira, nosotros iniciamos hace más de 20 años, bajo la dirección del maestro Elisima Conúñez. Nos reuníamos en el Café de las Mosas, un café muy bello como este, que lo inició el maestro Carlos Zuluaga, quien dibujó durante muchos años la música, y pues que hoy ya nos encuentra con nosotros. Inicialmente, pues en Cali no se hacía, o se hacía muy poco teatro de género, y sobre todo teatro queer, no existía como tal el concepto, y con el maestro Elisima Conúñez se empieza como a trabajar ese concepto a partir de una de las obras de Cayo Petronio. Cayo Petronio pues fue la primera obra que nosotros adaptamos, se llama Satiricón la obra, la adaptamos y la llevamos a la escena, y pues el éxito fue mucho, mucho, y a partir de ese momento, pues empezamos a construir también, no solamente la puesta teatral, sino que también a constituirnos legalmente como fundación, y desde ese entonces, hace más de 20 años, hemos venido trabajando de forma ininterrumpida en las puestas escénicas de la ciudad. El maestro Elisima Conúñez también había trabajado, hecho parte del elenco del TEC, y tenía muy buena experiencia en el momento pues de hacer sus montajes. Luego pues yo tengo la oportunidad de ingresar a, después de haber estudiado filosofía en la Universidad del Valle, y ingreso a estudiar teatro en la Universidad del Valle, en la Facultad de Arte Dramático, y pues conozco a Oriana, Vanessa, Andrea, y para mí pues fueron personas increíbles, no solamente en mi formación, como actor, como profesional, como persona, sino también en la parte pues de amistad. Nosotros hemos, yo creo que trascendido mucho, mucho, mucho en la parte pues que tiene que ver con la amistad, y yo creo que eso ustedes lo podrán ver en la obra. El maestro pues, Ebre nos decía, si ustedes vienen Friends, amigos, ustedes ven algo ahí muy interesante, y es que allí todos son amigos, igual pasa en esta obra, si ustedes van a ir a la obra, pues lo mágico de esta obra es que todos somos amigos, y hay como, como, como esa armonía, por decirlo de alguna forma. Bueno Martín, ya para terminar, cuéntanos, ahorita, es como una reflexión, acerca de, de lo que es hacer teatro en Cali, no, y pues en general en Colombia, cuéntanos, cuéntanos cómo es hacer teatro en Cali, no, cuéntanos como de las dificultades que, 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 que a los que, a las que nos tenemos que enfrentar, todas las personas que de alguna u otra forma estamos vinculadas al, a la, a la, a la vida cultural de Cali, no, y cuéntanos por qué, a pesar de que es tan difícil, pues aquí estamos todavía insistiendo, estamos apostándole a la cultura, al arte y al teatro, entonces, haznos como una reflexión final, acerca de qué es, qué significa hacer teatro en Cali. Bueno, realmente es muy difícil, de hecho pues, nosotros hicimos el lugar sin límite, y aquí está la publicación, publicamos la obra y todo, y casi todo, la dificultad radica, en que, si bien hay unos presupuestos, los presupuestos son muy escasos, y, hoy por hoy, la ciudad de Cali también se perfila, no solamente como, como un epicentro deportivo y musical, sino como también, un centro de la literatura, del arte, de, de las instalaciones, Cali tiene mucho, mucho potencial que ofrecerle, al mundo entero, entonces sería muy importante, y se ha intentado hacer, por ejemplo, un lugar, donde el turista, no solamente llegue, a meterse a la discoteca, que está bien, y a aprender a bailar salsa, sino que también visite, otros lugares culturales, y vea, los trabajos tan maravillosos, que se hacen aquí, aquí pues en Cali, me parece que Cali, le ha apostado, desde hace muchísimos años, a un teatro, de calidad, la dificultad, yo creo, que básicamente, va, es en los presupuestos, que las compañías, o los grupos reciben, también pues, que han existido, pues, como una especie, como también, de grupos cerrados, no que, no permiten allí, llegar a otras, a otras personas, que también hacen, un muy, muy buen teatro, la reflexión allí, sería, en empezar, como a pensarnos, un poco diferente, y crear como, como estrategias, distintas, para, para así, llevar a la gente, pues, a que vea más teatro, y por ende, que el profesional, del teatro, adquiera una, una buena remuneración, sería yo. Bueno, Martín, quiero agradecerte, por, por el hecho, de que nos acompañes acá, por el hecho, de que compartas, con, con nuestros espectadores, con los asistentes al café, pues, esta gran experiencia, ¿no? Esta gran experiencia, de hacer teatro, y, pues, también quiero agradecerle, a mi amigo Oscar, de Oromo Café, por, por acogernos, ¿no? Por acogernos, en su hermoso café, esperamos que, sea, la primera, de muchas experiencias, que, que vamos a tener aquí, pues, para impulsar, precisamente, el talento univayuno, y, y, a todos, a quienes quieran, seguirle apostando, a la cultura, y al arte, ¿no? Entonces, por último, quiero que, pues, invites a nuestros, a nuestros asistentes, y a las personas, que nos acompañan, por, por las redes sociales, de Oromo, pues, que invites a, que los invites a, a ver, o asistir al, al Cali Teatro, este, jueves, 9 de diciembre, para que puedan ver, esta puesta en escena. Sí, pues, la invitación se extiende, a todos ustedes, que nos están viendo, a que, asistamos, de forma masiva, al 9 de diciembre, después de las velitas, a ver esta función, que hacemos para ustedes, en diciembre, como cierre, pues, de este año. también, iniciando, en Cali, lo que tiene que ver, con el teatro, debido a la pandemia, estuvo un poco, pues, cerrado, y ya, afortunadamente, las salas volvieron a abrir, al público. Los invitamos, las invitamos, para que vean, esta puesta, que se hace, de todo corazón, para ustedes. Mil y mil gracias, igual, gracias al café, a usted, Julio, por la, por, por la, por haber, por haber llevado, pues, el hilo conductor, de la conversación. Bueno, Martín, muchas gracias, muchas gracias a, a Oriana, muchas gracias a Andrea, por acompañarnos, y pues, obviamente, muchas gracias a ustedes, por, por acompañarnos, en esta transmisión, y pues, los esperamos en Cali Teatro, este jueves, el 9 de diciembre, para que disfruten, de esta obra, de esta adaptación. Entonces, muchísimas gracias, por acompañarnos, y que tengan un resto, de, de, de noche, agradable, gracias. La pregunta, el libro se va a, ah, bueno. Ah, no, si yo me ven, el libro yo lo vendo, a 20 mil pesos, y quiero hacer, por lo que hay, y luego, no, para hacer, no, pero, si usted tiene más, que yo tengo más, para que le diga, la gente, no, porque cae, muchas gracias. Pues, si alguien quiere, obtener el libro, aquí nos da la posibilidad, pues, también de venderlo, vale 20 mil pesos, traer algunas copias, por si lo necesitan, mil y mil gracias. 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 Gracias.